Detén por un momento tus pensamientos y ubica tu mente dentro de tu ser, en tu esencia verdadera. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este día 10 de tus meditaciones diarias, en este mes de la esperanza en que estamos haciendo muchos trabajos durante nuestra meditación, para trabajar nuestra concentración, para poder más adelante realizar meditaciones en silencio, que es el final de tu camino ya como meditador, cuando logres estar solo en silencio y poder acallar tu mente. Mientras tanto, hay que hacer muchos ejercicios, muchas prácticas, muchos momentos de concentración y de objetos que te ayuden a ir acallando tu mente. Recuerda que la meditación no es tener la mente en blanco, la meditación es volverte observador de tus pensamientos y que ellos no te controlen a ti. El cielo es eterno y la tierra permanente, son permanentes y eternos, porque no viven para ellos mismos, así duran para siempre. Del mismo modo, el sabio se mantiene rezagado y se olvida de su yo y su yo progresa. Como no busca nada interesado, todos sus intereses se realizan. Lao Tse Tao Te Ching Comenzamos, soy Connie Garrido, tu instructora de meditación y te doy la bienvenida a este espacio de luz, de paz, de tranquilidad y de crecimiento. Comienza por tomar tu postura digna, esa postura que cada día te ayuda más a concentrarte, que cada día encuentras con más facilidad y que te produce grandes sensaciones de bienestar. Y prepárate para realizar tu saludo, como siempre, no debemos realizar el saludo de una manera automatizada o estando ausentes. Es necesario traer nuestra mente al momento presente, a este espacio-tiempo, a la aquí y a la ahora, para iniciar nuestra meditación, para realizar nuestro saludo sagrado. Y me preparo. Para ir poco a poco, preparando mi cuerpo para mis respiraciones. Visualizo el prana, la energía absoluta del universo, que va a entrar por mi nariz, una luz iridescente o chispitas de colores iridescentes, de energía perfecta, absoluta, que entran por mi nariz. Y se expanden por todo mi nariz, y se expanden por todo mi nariz, llenando de luz, todo mi nariz, y no solo de luz, de bienestar, de salud, de paz, de armonía. Tomo aire, uno, dos, tres, cuatro, retén. Tomo aire, uno, dos, tres, cuatro, retén. Y suelta por la boca. Sueltas todas las desarmonías, quedando completamente en paz. Conforme vas entrando en estado de paz, vas sintiendo el cambio de ritmo en tu respiración. La respiración se hace más profunda, más pausada, y observas como tu mente se va callando, y empiezas a sentir bienestar en todo tu cuerpo. Toma aire, uno, dos, tres, retén un momento, y suelta. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro. Muchas veces podemos dar más tiempo al exhalar que al inhalar. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro. Intenta hacerlo así si te acomoda, si no, hazlo como mejor te acomode. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro. Toma aire, uno, tres, cuatro. y toma ahora tu tercera respiración en completo estado ya de relajamiento puedes observar más detenidamente el ritmo de tu respiración y puedes hacer un seguimiento conforme va entrando puedes seguirlo y dirigirlo a tu corazón todo el torrente de aire lo llevas a tu corazón y lo proteges lo llenas de luz, de esperanza uno dos tres cuatro y suelta siete tres cuatro dos tres Aceptar que hay un ser supremo que rige todo aumenta tu esperanza Esto es parte de la evolución del ser humano Poco a poco ir comprendiendo que todo es regido bajo leyes universales Y que existe un ser supremo como sea que lo llamemos Como sea que lo concibas Como sea que hayas escuchado hablar O como sea que para ti signifique algo El trabajar esa sensación O el aceptar que hay un ser supremo Hará que tu esperanza aumente Porque sabrás que no dependen de ti muchas cosas Y que si hay una luz que te guía dentro de ti Que te conecta con el todo y con el resto del mundo Gracias a tus meditaciones irás consiguiendo esto más y más y más cada día Hoy tenemos unos sonidos especiales al parecer de los vecinos del piso de arriba Como te había comentado en la introducción de este mes Este mes no y no vamos a editar los audios Las meditaciones para que aprendas a centrar tu atención A pesar de cualquier sonido externo que haya Céntrate solo en los cuencos tibetanos Céntrate solo en mi voz Concéntrate en lo que te permita concentrarte Y utiliza estos ruidos que estamos teniendo hoy Para aumentar tu concentración Ese poder maravilloso que tienes De concentrarte a pesar de todo lo que haya a tu alrededor Vamos a iniciar con el cambio de frecuencia mental O cambio de nivel Hoy concéntrate unos escalones Enfrente de ti hacia abajo En un hermoso jardín Y desciendes por ellos Suavemente Vas a bajar tres escalones Colócate en firme en frente de ellos Y visualiza, imagina o proyecta en tu pantalla mental Que bajas el primero de ellos Y conforme estás bajando Estás viendo una hermosa luz Un hermoso jardín Siente los aromas Observa las luces de ese jardín Los sonidos Y especialmente la energía que hay en ese lugar Baja otro escalón Y observa como la luz Aumenta su intensidad Y empiezas a ver todo como en cámara lenta Puedes observar los pajaritos Puedes observar más aves Los sonidos de ese jardín Los colores verdes en todos sus matices Y bajas tu último escalón Para estar completamente ya en el jardín Bien Bien Ahí ubica un lugar especial donde sentarte Y ubica arriba de tu cabeza Tu esfera de luz Observa como es Colocada arriba de tu cabeza Por tu yo superior Por tu Buda interno Por tu Cristo interior Por tu divinidad Colócala al frente tuyo Y hoy si deseas Puedes trabajar la empatía O puedes colocar otro familiar O a ti mismo Lo que tú desees ¿Cómo es la empatía? ¿Qué es la empatía? Es esa capacidad que tienes De ponerte en el lugar De las otras personas De saber que sienten O a ti mismo Gracias. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarte a ti mismo en la piel de otro. Sentir lo que sienten los demás. Vernos a nosotros mismos y al mundo desde su punto de vista. Esto nos permite comprender a los demás, ser más tolerantes. Bien, poco a poco vamos a achicar nuestra esfera suavemente. Definitivamente, infinitesimalmente del tamaño de un átomo como no te alcanzas a imaginar. Y la guardas dentro de ti para que se expanda. Para que tu empatía crezca y puedas comprender mejor a los demás para ser comprendido tú también. Y poco a poco subes las escaleras de tu jardín para volver nuevamente a tu frecuencia mental normal. Sube tu primer escalón. Suavemente subes el otro y el siguiente. Y tomas una respiración para abrir tus ojos suavemente. Para tomar conciencia de todo a tu alrededor. Para moverte, estirarte. Y sobre todo para dar gracias. Por todos estos momentos maravillosos. Por todo este camino de crecimiento recorrido. Gracias. Hermosísimo día para ti. Namasté. 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 Gracias por ver el video.